Los hombres somos inteligentes, hermano. Una vez yo le dije a mi vieja, cuando llegué así, me dice, ¿de dónde vienes? Digo, no, no sabes de dónde vengo. No sabes. No sabes. ¡Qué miedo! Me secuestraron. ¿Cómo te van a secuestrar? Ni dinero tenemos. ¿Cómo te van a secuestrar? No me secuestraron. Los ovnis. Lava la nave, lanzó un rayo, me succionó. No como tú, de otra manera. Me llevó, me hicieron exámenes, me estudiaron, me amenazaron. ¿Nos van a hacer algo? No, ustedes no, a mí. Me van a secuestrar la próxima quincena otra vez. Por un pellejado, hermano.